¡Feliz aniversario, Drosio Prado! En su cincuenta y dos, semana turística, y lo celebra a lo grande, con las potencias musicales más esperadas, frente a frente, de poder a poder. Escenario número uno. El agua más rica del Perú. Agua marina. ¿Será que estoy amando? Agua marina. Y sus aguacolazos. Escenario número dos. La orquesta que recorre todo el Perú. Armonía. Juntos por primera y única vez, este domingo 6 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, en el Campo Deportivo, Parada de los Amigos de Grosio Prado. Gracias a la Municipalidad de Grosio Prado, y su alcalde, Luis Alfredo Tazaico Tazaico. Auspicia Cerveza Cristal.